Videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y se parte de nuestra comunidad multimedia. YouTube.com, diagonal, Radio Natividad. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 19 de la mañana a través de Radio Natividad y es que la iglesia en el Táchira es fe y actualidad. Este pasado 25 de enero en las instalaciones del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, según estaba previsto en la agenda del Congreso del Centenario de la Diócesis de San Cristóbal, tuvo lugar el primer capítulo denominado Conociendo los Inicios de un Camino. Una jornada que se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En sus palabras de bienvenida, Monseñor expresó que este congreso busca ser una experiencia donde seguimos caminando juntos, que es un estilo propio de una iglesia que sale, que no se queda anquisolada, sino que conoce sus limitaciones, pero también una iglesia que conoce, que es fuente y sacramento de la gracia de Dios. Lo que distingue a la iglesia es que todos somos corresponsables. Así lo dijo Monseñor Mario Moronta en estas palabras de bienvenida en el primer capítulo del Congreso del Centenario, denominado Conociendo los Inicios de un Camino. Escuchemos a través de Fe y Actualidad estas palabras de bienvenida. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa y santa. Propio, fuente, sacramento de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, al hablar de sinodalidad y al hablar de iglesia y de pueblo de Dios, pues hablamos de lo que distingue a la iglesia, y es que todos somos corresponsables. Unos con una responsabilidad mayor, valga la redundancia, otros con otras responsabilidades, pero todos somos herederos del mandato evangelizador del Señor Jesús. Quiero agradecer al Padre Johnny y a todo el equipo con él, en su nombre está todo el equipo que está detrás de toda esta organización previa, la que tenemos hoy y la que seguiremos teniendo. Quiero agradecer a los que de una u otra manera están colaborando con nosotros en la formación de un pensamiento sobre nuestra iglesia. Quiero agradecer a los ponentes, a los que van a hacer relaciones, a todos los que podrán participar de una u otra manera en este congreso o en los capítulos de este congreso. Y solamente recordar algo que es importante, todos estamos llamados a participar, todos. Participar no es solamente escuchar, participar no es solamente estar aquí o aquellos que nos siguen por las redes sociales o los diversos medios de que disponemos. No es solamente esa participación, sino la de ser comunicadores que demos a conocer los frutos, las reflexiones, los compromisos, las sugerencias, las recomendaciones que vayan saliendo de aquí. Por eso, incluso, después de cada capítulo, quiero animarlos a aquellos que quieran escribir algo sobre la historia, luego sobre los diversos temas, un pequeño ensayo de cuatro, cinco, o el número de páginas que se quieran, para complementar el aporte a lo que vamos a ir escuchando, compartiendo, recibiendo y viviendo. A la Virgen de la Consolación, que es nuestra Madre, y al Santo Cristo de la Grita, que es nuestro protector, encomendamos, por supuesto, el éxito de este congreso en cada uno de sus capítulos, pero también que nos alienten en el entusiasmo para seguir haciendo de nuestra Iglesia una Iglesia en salida. Los que conocen de historia, más que yo, pueden reafirmar que, no solo por el entusiasmo de los obispos, de los sacerdotes, de las religiosas, sino también de los laicos, esta Iglesia del Táchira, ya desde antes de ser Iglesia local o diócesis y máxime, desde hace 100 años, ha sido una Iglesia en salida. No es una Iglesia que se ha quedado anquilosada, no es una Iglesia que se ha quedado dormida, sino una Iglesia que tiene su proyección porque confía en el Espíritu Santo que hemos invocado y porque se ha lanzado a seguir construyendo en el Táchira y desde el Táchira para tantas partes de Venezuela como ahora nos corresponde con el Micariato de Apostólico de Caroní, el Reino de Dios. Mi agradecimiento a todos, bienvenidos, y que la fuerza del Espíritu Santo, que se manifiesta a través de los ponentes, de los relatores y de todas las intervenciones que tengamos nosotros, que este Espíritu Santo nos siga conduciendo para hacer de nuestra Iglesia una Iglesia que camina desde hace 100 años en espíritu y verdad. Muchas gracias. Este primer capítulo del Congreso del Centenario contó con cuatro conferencias y trece relaciones. La primera de las conferencias se tituló El ambiente sociopolítico al momento de la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal dirigido por el doctor Luis Hernández Contreras, cronista oficial de la ciudad de San Cristóbal. La segunda conferencia fue dirigida por el doctor Edgar Sánchez, titulada La génesis de la diócesis de San Cristóbal, una mirada al contexto eclesial de los orígenes. La tercera conferencia fue dirigida también y expuesta por el doctor presbítero Carlos Javier García, quien profundizó sobre el impacto en la región andina y venezolana por la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal. Cuatro conferencias y tres relaciones consistían precisamente en exponer algunas expresiones de testimonio, de recuerdo también, de hacer memoria de algunas experiencias vividas en este trabajo evangelizador durante el tiempo de estos 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal. Entre ellos se expuso la vida consagrada en la diócesis de San Cristóbal, los principales hitos de los 100 años de la diócesis y el impacto en la región andina de esta creación de la iglesia local en San Cristóbal. El próximo capítulo se realizará el 8 de marzo del 2022 en la misma sede, en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Además, también se anima a todos los participantes a escribir entre 5 o 13 páginas para profundizar algún tema presentado utilizando el método científico, citación de fuentes y se ha comunicado también la agenda de los participantes virtuales, quienes se han inscrito en este congreso de forma virtual. Se enviará los videos y las conferencias de cada sábado siguiente al capítulo. Este día tan especial como es el 1 de febrero, inicio de este mes de febrero, pues ha venido saliendo a través de los diversos medios de comunicación de la diócesis San Cristóbal, del Diario Católico, y aquí en Radio Natividad, un espacio llamado Martes de Congreso, en el que se recordará algunos contenidos de estos temas presentados en el Congreso del Centenario. 04-14-700-15-33 nos han preguntado que si están abiertas todavía la oportunidad de seguir escribiéndose, de seguir escribiendo también en este Congreso del Centenario, claro que sí, usted puede pedir su planilla de inscripción a través de congresodelcentenario.gmail.com, congresodelcentenario.gmail.com, usted solicita su planilla de inscripción y allí se dará también la información para la modalidad de pago y cómo hacer también para poder generar estos contenidos del primer capítulo, para que no se pierdan, bueno, allí le van a dar toda la información en congresodelcentenario.gmail.com. 10 y 29 minutos de la mañana aquí en Fe y Actualidad, saludamos a Carlitos, que nos saluda también desde 23 de enero aquí en San Cristóbal, saludos, Carlos, que el Señor le bendiga y le acompañe siempre, 076-343-1662. Escuchemos otro tema musical aquí en Fe y Actualidad, ya regresamos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachirá una voz, unidos por la fe y por el amor, unidos por la fe y por el amor,